La comunidad de Ciego Montero fue el lugar escogido para la celebración donde concurrieron varias generaciones de cubanas y cienfuegueras. Con la bienvenida a nuevas integrantes de la organización, inició el acto. El Día Internacional de la Mujer también es el Día Internacional de nuestras niñas y adolescentes, las cuales en nuestro país gozan de un espacio donde se trabaja a diario para que el respeto, el amor propio y la garantía de sus derechos no sean violados. Las jornadas de reflexión, para que tiene el respeto, la alegría y la tranquilidad, es un llamado permanente. Entre los municipios del territorio destacaron Rodas y Palmira, este último centro de los festejos por presentar resultados relevantes en el apoyo a las mujeres. Asimismo, la FMC Provincial recibió el reconocimiento. La condición sureña manvisa a las candidatas a diputadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular también se realizó en el encuentro. Es una fecha conmemorativa que nos recuerda la historia de lucha por los derechos de las mujeres y el largo camino que todavía nos queda por recorrer para alcanzar nuestras metas. Las batallas por conquistar la justicia social comenzaron hace años y en ellas nos asumimos como mujeres en revolución, antiimperialistas, antirracistas y enélicas ante todo tipo de discriminación y violencia. Este problema no es de pareja, no es de una familia, es de todos y todas para lograr el cambio necesario. Los principales desafíos que hoy debemos enfrentar están relacionados con la división sexual del trabajo o lo interno del hogar, la necesidad de ampliar las fuentes de empleo y la creación de condiciones para ello, el embarazo en la adolescencia, la violencia de género que constituye una forma extrema de discriminación y representa una compleja problemática que requiere ser atendida con integralidad. Cada 8 de marzo se celebra en el país el agradecimiento de quienes son protagonistas en la Cuba de hoy. Alien Armas Enríquez, Notisur.